Antes de comenzar con el video papus, quiero recordarles que si quieren comprar una cuentecita Tienen mi página web de compra de cuentas abajo en la descripción de este video Por ahí tenemos varias cuentas y pueden comprarlas de cualquier parte del mundo Hacemos pagos mediante Remitly, mediante Global66, MoneyGran, Movi si viven en Colombia por ejemplo Transferencias bancarias si viven en Chile, así que papus, hay bastantes tipos de medios de pago Así que ya saben, si les gusta alguna cuentecita pueden comprarla sin ningún tipo de problema Vendo hace más de 5 años jamás he tenido ningún problema, así que pueden hacerlo con toda confianza Ahora si que si, comencemos con el videito Bueno, muy buenas chicos, aquí están papus, bienvenidos, nos encontramos aquí en un nuevo video informativo Como siempre Ignacio, porque siempre dices lo mismo al comienzo de los videos ¿Subes algún video que nos sea informativo? Y es que no, al final mi canal papus es como un canal de noticias Te dar corre, no se en que momento se transformó en un canal de noticias Pero bueno chicos, les traigo información y es que en los últimos días, últimas semanas incluso Los desgraciados de Bigpoint han estado publicando algunas fotitos en su Instagram Bueno, su página o su perfil mejor dicho oficial de Instagram Fotitos de alienígenas un tanto extraños, un tanto perturbadores como diría Dross Y no se han estado planteando la pregunta, no se han dejado ahí un poquito la dudita ¿Qué son estas mierdas? ¿Qué son estos alienígenas que han estado poniendo por ahí por Instagram? La descripción de las publicaciones que han hecho en Instagram son Psst, any ideas? Y tipo, cállense, desgraciado ¿Tienen alguna idea de qué coño la madre es esto? A ver, ¿cómo te voy a decir mi idea desgraciado si me estás diciendo que me calle? Por favor Bueno, bueno, un poquito ahí la estupidez de Bigpoint Ya han hecho varias publicaciones así, ¿no? Pero ya se sabe qué es esta... Bueno, ¿qué son estas criaturas infernales que han estado publicando por ahí por Instagram? Y es que parece ser que va a ser un nuevo escuadrón de desgraciados Que van a llegar a ayudarnos a nosotros como pilotos Ignacio, ¿en qué coño la madre van a ayudar estos desgraciados? Seguramente van a ser sumamente caros Y es que según Bigpoint, según la información que se ha estado filtrando Nos van a ayudar a terminar diferentes tipos de misiones, ¿ok? Estos vitaminas en concreto van a ser tres Son los que están viendo por aquí en pantalla Uno es una especie como de monstruo, no sé, como de Egipto El de al medio es una especie como de astronauta infernal Y el de la derecha es una especie como de Power Ranger combinado con Ultraman Es una especie como media rara, ¿no? Es como algo medio... son bichos medio raros Ahora, la descripción que se ha filtrado es la siguiente Dice por acá Expansión operacional Nova Parece ser que estos desgraciados se van a llamar el escuadrón Nova o algo por el estilo Dice, estas formas de vida inteligentes son mercenarios ¿Qué es lo que hace un mercenario? Te cobra y a cambio hace alguna misión o algo que tú le pidas, ¿no? Págame 100 lucas y yo te lamo el ojete Más o menos así Y ahora han decidido poner su vasta experiencia en batallas espaciales Al servicio de una causa mayor Que causa la de nosotros, los jugadores Dice luego, ya sea para los combates espaciales o para mejorar los pets Seguro que encuentras un Nova que se ajuste a tus necesidades ¿Por qué no contratas a uno para que te ayude con tus tareas diarias? Así que estos desgraciados parece ser que nos van a ayudar Tanto en combates No sabemos aún si va a ser combate PvP y también PvE O sea, contra bichos o contra otros jugadores Sería increíble y contrato a un desgraciado Mira, estoy siempre jugado solo Contrato a este bot de mierda Y que me ayude el desgraciado Contratando mis bots 700 millones de bots Los contratamos el tren legal Y nos ponemos a pelear contra los desgraciados Que utilizan trenes ilegales, ¿no? Así que bueno Daría bueno una pelea ahí espacial Tren contra tren ¿No? Tren legal versus tren ilegal ¿No? Si quieren ver un video así Lo pueden dejar en los comentarios Y lo voy a hacer Bueno, no sé si ni siquiera se va a poder hacer un tren Seguramente pueda contratar solamente uno Porque son sumamente caros O ninguno Lo veremos por ahí Así que parece ser que nos va a ayudar a eso También para poder mejorar cosas, ¿no? Para poder mejorar los pets Dice por ahí No sé qué coño a la madre nos van a ayudar Para poder mejorar el pet Igual vete tú saber Nos pueden conseguir módulos para el pet Los lanzamos Más al puro estilo de los perdigueros Y nos traen, no sé, algún recurso Algún módulo, algún protocolo No lo sabemos todavía No hay tanta información todavía que se haya filtrado Pero se saben que van a ser Como una especie como de escuadrón nova De NPCs Que te van a ayudar a mejorar tu equipamiento En los combates espaciales Y también en las tareas diarias Que pueden ser misiones, etc Así que bueno Se viene, se viene pronto ¿Cuándo? No se sabe todavía la fecha exacta Pero se viene en diciembre, chicos Seguramente salga junto con el evento de invierno Que mañana van a tener un video hablando sobre dicho evento Dicho evento Este año se va a llamar La escarcha invernal Se vienen cositas allí, chicos Se vienen cositas Aún se sabe toda la información Pero se vienen cositas Así que papus Esta es toda la información Que se ha revelado Sobre el misterioso O los misteriosos alienígenas Que ha estado publicando Bigpoint En sus redes sociales Y bueno Pueden dejar abajo en la sección de comentarios ¿Qué es lo que piensan ustedes Que se va a tratar esto de gracia o no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Serán caros? ¿Los van a llegar a utilizar? ¿Si es que sirven para por ejemplo Pelear contra otros Bichámenes Terminar misiones, etc ¿O les parece una puta mierda? Bueno Pueden dejar todo abajo En la sección de comentarios Ahora es que sí Yo me despido Papus Un besito Espero que sea la verdad Si no me muero Y nos verás muy pronto En un nuevo videíto Chao, chao Chicas Chau 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 ¡Suscríbete!